Estrategas clave de la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global de magnitudes nunca antes vistas, marcado por decisiones estratégicas trascendentales. En este contexto, los líderes militares jugaron un papel crucial, guiando a sus tropas y tomando decisiones que definieron el curso de la historia y determinaron el destino de millones. Bienvenidos a Aprende con Historia ¿Sabías que las decisiones de unos pocos hombres cambiaron el curso de la historia? Los líderes militares de la Segunda Guerra Mundial no solo comandaron ejércitos, sino que sus estrategias y acciones influyeron en el resultado final del conflicto, moldeando el mundo en el que vivimos hoy. En este vídeo, exploraremos a los cinco generales más influyentes de la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos sus estrategias, su impacto en las campañas militares y cómo sus decisiones fueron determinantes para el desenlace del conflicto. Acompáñanos en este recorrido por la historia militar. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucró a las principales potencias mundiales en una lucha feroz por la dominación global. Este conflicto se libró en múltiples frentes y fue testigo de innovaciones tecnológicas y tácticas militares que cambiarían para siempre la forma de hacer la guerra. Duit de Eisenhower, uno de los generales más destacados, desempeñó un rol fundamental en la planificación y ejecución de operaciones críticas. Su liderazgo y visión estratégica fueron cruciales para el éxito de las fuerzas aliadas, especialmente en momentos decisivos que marcaron el rumbo del conflicto. Duit de Eisenhower jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial como el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Su liderazgo y habilidades estratégicas fueron esenciales para coordinar los esfuerzos de múltiples naciones en contra de las fuerzas del eje, demostrando una capacidad única para manejar alianzas complejas. Una de las estrategias más destacadas de Eisenhower fue la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía, también conocida como el Día de esta Operación Monumental, llevada a cabo el 6 de junio de 1944, implicó una planificación meticulosa y un despliegue masivo de tropas, asegurando un punto de inflexión en la guerra. El impacto de Eisenhower en la victoria aliada no puede subestimarse. Su capacidad para unificar y dirigir a las fuerzas aliadas permitió avances significativos en el frente occidental. La liberación de Francia y la posterior derrota de la Alemania nazis son testimonio de su liderazgo efectivo y visión estratégica. Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, fue uno de los generales más brillantes de la Wermast alemana. Su habilidad para conducir operaciones de guerra móvil en el desierto del norte de África le ganó una reputación formidable entre sus aliados y enemigos. Rommel destacó por sus estrategias innovadoras en la campaña del norte de África, donde utilizó tácticas de Blitzkrieg adaptadas al entorno desértico. Su liderazgo y habilidad para inspirar a sus tropas permitieron a las fuerzas alemanas lograr victorias significativas y retrasar los avances aliados en la región. Eisenhower y Rommel, aunque en bandos opuestos, compartían la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y una increíble destreza estratégica. Eisenhower, con su enfoque colaborativo y meticuloso en la planificación del día de, y Rommel, con su audaz manejo de las fuerzas mecanizadas en el desierto, mostraron estilos únicos pero igualmente efectivos. Georgi Chukev se destacó como un líder implacable y astuto en el Ejército Rojo. Su papel en la batalla de Stalingrado fue crucial para cambiar el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Chukev demostró ser un maestro en la defensa y contraataque, ganándose el respeto de amigos y enemigos. La batalla de Stalingrado, bajo el mando de Chukev, fue un punto de inflexión en la guerra. Su estrategia de rodear y aislar al sexto ejército alemán resultó en una victoria decisiva para los soviéticos. Este triunfo debilitó significativamente las fuerzas nazis en el frente oriental y elevó la moral soviética. Bernard Montgomery, conocido por su meticulosidad y tenacidad, jugó un papel clave en la campaña del norte de África. Su liderazgo en la batalla de el alemán fue fundamental para detener el avance de Rommel. La victoria en el alemán marcó el comienzo del fin para las fuerzas del eje en África. Montgomery no solo destacó en África, sino también en Europa, contribuyendo a la liberación de Francia y la invasión de Alemania. Sus estrategias meticulosas, aunque criticadas por algunos por su lentitud, garantizaron resultados efectivos y minimizaron las bajas. Su liderazgo consolidó la posición británica en la guerra. Bernard Montgomery, conocido como «Manti», fue un general británico de gran renombre durante la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo en la batalla del alemán fue crucial para cambiar el curso de la guerra en el norte de África, logrando una de las primeras victorias importantes contra el Afrique Courts de Rommel. Montgomery se destacó por su planificación meticulosa y su capacidad para motivar a sus tropas. En el alemán, implementó tácticas de engaño y un bombardeo masivo inicial, seguido de un ataque terrestre decisivo, lo que permitió a las fuerzas aliadas romper las líneas alemanas y avanzar hacia Túnez. La victoria en el alemán tuvo un impacto significativo en la campaña del norte de África, no solo frenando el avance del eje, sino también fortaleciendo la moral de las tropas aliadas. Esta victoria marcó el inicio de una serie de éxitos que culminarían en la rendición del ejército alemán en África. Douglas MacArthur, por otro lado, fue un general estadounidense clave en el Teatro del Pacífico. Su famosa promesa de volver a Filipinas se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. MacArthur lideró una serie de exitosas campañas de isla en isla, que debilitaron las defensas japonesas y allanaron el camino hacia la victoria aliada. MacArthur implementó estrategias innovadoras como el «salto de rana», evitando costosos enfrentamientos directos y atacando puntos estratégicos más débiles. Su regreso a Filipinas fue un momento decisivo, restaurando el control aliado en la región y acelerando la derrota japonesa en el Pacífico, consolidando su legado como un líder militar excepcional. El impacto de Douglas MacArthur en la Guerra del Pacífico fue inmenso. Su estrategia de «saltar de isla en isla» debilitó a las fuerzas japonesas y permitió a los aliados avanzar eficientemente. Su retorno a Filipinas simbolizó la tenacidad y el compromiso de liberar territorio ocupado, fortaleciendo la moral aliada en la región. Las estrategias militares más efectivas de la Segunda Guerra Mundial combinaron innovación, audacia y coordinación precisa. Estas incluían desembarcos anfibios masivos, como el Día de, y tácticas de combate en entornos hostiles. Cada general adaptó sus enfoques a las circunstancias, demostrando una comprensión profunda del terreno y la dinámica del enemigo. Estas estrategias influyeron significativamente en el resultado de la guerra. Las victorias aliadas en Normandía y Stalingrado, junto con la resistencia en el Pacífico, desmoralizaron y desgastaron a las fuerzas del eje. La coordinación entre los aliados y la ejecución precisa de sus planes fueron cruciales para debilitar al enemigo y asegurar la victoria. Las decisiones críticas tomadas por estos generales a menudo determinaron el curso de las batallas, en última instancia, de la guerra. Su capacidad para anticipar movimientos enemigos, tomar riesgos calculados y motivar a sus tropas fue esencial. Cada decisión estratégica reflejaba no solo su experiencia, sino también su intuición y liderazgo. La colaboración entre aliados fue fundamental para la victoria. La combinación de recursos, inteligencia y fuerzas militares de diferentes naciones permitió superar los desafíos más grandes. La unión de esfuerzos entre líderes como Eisenhower, Chukev y Montgomery demostró que el trabajo en equipo y la planificación conjunta pueden vencer incluso a los adversarios más formidables. La colaboración entre los aliados fue crucial para el éxito en la Segunda Guerra Mundial. La unión de fuerzas y recursos permitió una coordinación estratégica que superó a las potencias del eje. Esta sinergia mostró cómo la cooperación internacional puede ser determinante en la resolución de conflictos globales. Los estilos de liderazgo de estos generales variaron considerablemente, afectando el resultado de sus campañas. Mientras algunos se destacaron por su audacia y rapidez, otros lo hicieron por su meticulosa planificación. Estas diferencias subrayaron la importancia de adaptar las tácticas a las circunstancias específicas del campo de batalla, Las victorias y derrotas en la Segunda Guerra Mundial tuvieron repercusiones profundas y duraderas. Cada triunfo fortaleció la moral y la posición estratégica de los aliados, mientras que las derrotas sirvieron como lecciones valiosas para ajustar tácticas y estrategias. Estas experiencias moldearon el curso de la guerra y sus consecuencias. Las tácticas empleadas por estos generales dejaron lecciones importantes para la historia militar. Sus innovaciones en estrategias y su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes proporcionan estudios de caso que aún hoy son analizados en academias militares. Estas lecciones continúan influyendo en la formación de futuros líderes. La influencia de estos generales en la historia militar moderna es innegable. Sus decisiones y estrategias han sido estudiadas y emuladas en conflictos posteriores. Su legado persiste, no sólo en manuales de guerra, sino también en la cultura popular, donde son recordados como figuras clave de la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, Duit de Eisenhower fue el general más influyente de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad para coordinar a las fuerzas aliadas y planificar operaciones complejas como el Día de Fue Crucial para la victoria en Europa. Su liderazgo y capacidad estratégica marcaron una diferencia significativa en el desenlace del conflicto. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál de estos generales consideras más influyente. Tu perspectiva es valiosa y enriquecerá el debate sobre el impacto de estos líderes en la Segunda Guerra Mundial. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos al respecto. Para aquellos interesados en profundizar en el tema, mencionaremos algunas fuentes y referencias al final del vídeo. Estas ofrecerán información detallada sobre las estrategias y decisiones de los generales mencionados. Esperamos que encuentres estos recursos útiles y enriquecedores. Gracias por dedicar tu tiempo a ver este vídeo. Valoramos enormemente tu interés y apoyo. Sin ti, nuestra comunidad no sería posible. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido sobre la importancia de los líderes militares en la Segunda Guerra Mundial. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Juntos, continuaremos explorando y aprendiendo sobre los eventos que moldearon nuestra historia. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así, estarás siempre al tanto de las nuevas historias, análisis y perfiles de figuras clave en la historia militar y otros temas fascinantes que tenemos preparados para ti. En nuestro canal, tenemos una amplia variedad de vídeos relacionados que seguramente te interesarán. Desde análisis detallados de batallas históricas hasta perfiles de otros líderes militares influyentes, encontrarás contenido que ampliará tu conocimiento y te mantendrá entretenido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle, me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas interesadas en la historia y las estrategias militares. Nos despedimos por ahora, pero te esperamos en nuestro próximo vídeo donde continuaremos explorando más sobre la historia militar y sus protagonistas. Gracias por acompañarnos en este viaje y por tu interés en aprender junto a nosotros. Finalmente, queremos agradecer especialmente a todas las personas y fuentes que hicieron posible la creación de este vídeo. Su invaluable contribución nos permite ofrecerte información precisa y detallada. Hasta la próxima y sigue explorando la fascinante historia con nosotros. Finalmente, esto acaba con Aprende con Historia. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentar y compartir para mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!